Buenas noches, acá les voy a presentar mi producto que va a ser la elaboración de chicha de jora pero esto va a tener una particularidad que va a estar acompañado en un guiso de conejo en chicha de jora cocinado en olla de barro y perfumado con ispingo, acompañado de amaranto, quinoa y una ensalada de hojas ecuatorianas en la actualidad la cocina ecuatoriana está pasando por un proceso de cambio y revitalización en diferentes puntos como son su construcción de nuevos productos, la habituación a la exigencia de los mercados mundiales y ser muchísimo más llamativa para incentivar al consumo nacional y universal por esta razón hemos escogido la construcción de un menú ecuatoriano con productos ancestrales el mismo que contempla el procedimiento de cocción y conservación ancestral de esta forma damos a conocer la historia y la cultura gastronómica del Ecuador muchas personas nos dicen que las tradiciones nunca mueren o por lo menos eso dicen las personas pero al pasar del tiempo ha mostrado que no es cierto lamentablemente en Ecuador cada vez es común ver el desclive de las tradiciones ancestrales como las mismas también se están perdiendo algunos alimentos de celebración o de ritualidad dentro de la historia del Ecuador como es la quinoa, el ispingo, el maíz de jora, el amaranto y el conejo con muchos más alimentos que están siendo cada vez más escasos en los mercados así como también en las huertas de aquellos granjeros que luchan por mantener nuestro patrimonio alimentario la chicha de jora puede decirse que es un alimento netamente incaico usado en ceremonias de purificación, de festividad e incluso de carácter religioso pero con la llegada de los españoles era usado como una bebida de cada día pero en la actualidad es un producto desconocido para la mayoría de ecuatorianos no se está resembrando por lo cual la tendencia actual hacia el alza de consumo podría acelerar la extinción de la planta cada vez hay menos personas que conocen la cultura y la técnica de la extracción así como su procedimiento muchas personas que conocen a la chicha de jora como una bebida pero no se dan cuenta que la chicha de jora puede ser utilizada para varias recetas en la cocina ecuatoriana el conejo es un animal con una gran importancia económica dentro de la unión europea y de otras partes del mundo pero sin embargo sus beneficios no son tomados en cuenta aún dentro de la zona andina la producción intensiva de conejo en el ecuador no ha sido explotada pues no existe el conocimiento ni la promoción para llevar a cabo tampoco existe las costumbres de la alimentación con esta carne a pesar de esto se sabe que es una carne muy magra excelente para la salud humana por su contenido de proteína, vitaminas, minerales e incluso antioxidantes nosotros queremos dar a conocer al conejo que básicamente no es muy consumido dentro de acá del ecuador pero queremos dar a resaltar y llevar a dar un sabor único ya que vamos a elaborarlo a partir de una fermentación de chicha de jora el conejo va a estar 48 horas bajo chicha de jora acompañado con algunas especies y de ahí va a ser cocinado en olla de barro y en leña por 16 horas la quina pertenece a los alimentos más enteros de los cuales dispone el hombre las cualidades nutricionales que aporta este alimento fueron populares en todo el mundo pero desgraciadamente en ecuador hasta el año 1890 su cultivo era marginado y estuvo hasta en peligro de la desaparición pero sin embargo en los últimos 30 años su producto cultivo y venta fueron superados lentamente para de esta forma situar a la quinoa en los alimentos de consumo diario en los pobladores de la sierra ecuatoriana aunque su consumo a grado nacional crece cada día y así poder llegar a más grandes magnitudes y poder hacer una semilla de exportación para finalizar nosotros hemos escogido estos productos ya que son parte de nuestra cocina ecuatoriana que en aquellos años tuvieron un aporte fundamental tanto para su cultura, tradición y nosotros vamos a innovar a dar a conocer a cada uno de estos productos viendo sus beneficios, sus cualidades, sus sabores, sus aromas vemos que son unos productos viables, sostenibles y que podemos así lanzarnos al mercado ya que uno de nuestros productos esenciales es la chicha de jora es una bebida en la cual la podemos utilizar para muchas preparaciones dentro de la cocina ecuatoriana gracias